El destacado abogado generaldeño, doctor, ¿cuál es la opinión que tiene en torno a las reformas que se dan en cuanto a la violación entre menores de edad? Sí, efectivamente considero que es un adelanto la interpretación constitucional que hizo la Corte Constitucional al artículo 175, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, que establecía lo siguiente, que en asuntos de delitos sexuales, si la víctima es menor a 18 años, no importa el consentimiento que ésta haya dado, es decir, consideraba en ese entonces que era irrelevante el legislador, pero sin embargo la Corte Constitucional, máximo tribunal de interpretación de justicia constitucional en el país, dijo que no, que esa situación, eso de irrelevante quedaba a un lado y efectivamente vendría a ser como una especie de despenalización las relaciones sexuales que tengan personas, las parejas, sobre todo la víctima, en este caso mujeres, que sea superior a 14 años y hasta 18 años, es decir, no es importante su consentimiento, eso es lo que realmente vino a modificar la Corte Constitucional. ¿No habría sanción entonces? No habría sanción porque la Corte Constitucional en su preámbulo de sentencia manifiesta que a nivel nacional existen alrededor de 280 varones, adolescentes, que se encuentran presos, acusados de delitos de violación. Entonces la Corte Constitucional menciona y dice que los derechos son progresivos y teniendo esa norma constitucional vendría a ser una especie de freno a las relaciones afectivas que puedan tener una joven pareja y sobre todo a los derechos sexuales y reproductivos. Estos jóvenes ya sancionados, ¿cómo quedaría la situación de ellos? Ya. Existe, de acuerdo al artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, el principio de favorabilidad. Es decir, la norma, y bien su pregunta, normalmente rige para el futuro de acuerdo a la disposición del artículo 7 del Código Civil. Pero en estos casos concretos, por ser derechos progresivos y derechos penales, ¿no es cierto? Ahí sí, ejemplo. Si ya antes existiese alrededor de cualquier persona, se hable en la sentencia de la Corte, 280 personas sancionadas por delito de violación, obviamente esa pena quedaría extinguida por esta disposición constitucional. Porque, insisto, el principio de favorabilidad indica de que no importa que ya la persona haya sido sentenciada o juzgada con normativa anterior. Si la norma posterior es favorable, obviamente ellos pueden beneficiarse de esa situación. En el caso de un joven de 16 años, vamos a imaginarlo, o una adolescente de unos 8 años, de una niña prácticamente, ¿cómo queda la ley? No, eso sí sigue existiendo porque la interpretación constitucional dice, excepto a las menores de 14 años. Es decir, esta disposición que interpretó la Corte Constitucional va para las menores o los menores de 14 hasta 18 años. Pero, si la menor o la víctima tiene de 14 para abajo, sigue considerándose el caso de violación. Ahí sí hay sanción. Indiscutiblemente. Si es un adolescente, sería juzgado como menor infractor, ¿no es cierto? Y si es un adulto, obviamente se le impondría la máxima pena, como es el caso para el delito de violación. ¿No hay derecho a malinterpretar esto si hay la relación sexual entre una menor y un mayor? No, no. O sea, aquí hay que ser claro el asunto, ¿sí? Porque existen otras figuras jurídicas dentro del Código Orgánico Integral Penal, como el abuso sexual, como el estupro, ¿no es cierto? Que es el acceso carnal de una menor, de una persona menor de edad, sobre todo mujer, superior a 14 años y menor a 18. Es decir, así haya dado su consentimiento con una persona adulta, ya estaríamos en la figura penal del estupro, que ya no es violación, pero de toda manera está dentro, encuadrado del marco jurídico de los delitos sexuales. Normalmente esto ocurre de un hombre a una mujer menor de edad, pero puede darse el caso de un hombre menor de edad hacia una mujer que sea mayor. Bueno, ya ese es el problema, o sea, que lastimosamente, ¿no es cierto?, nuestra legislación, como usted muy bien lo menciona en su ejemplo, se da al revés, de mujer, víctima, ¿no es cierto?, sin importar el hombre, ¿sí? Pero efectivamente debe darse el caso, si se produjere al revés, es decir, menor de edad, hombre y mayor de edad, mujer, obviamente estaríamos. Si que hay, existe un acceso carnal independientemente, escúchese, de la edad, con violencia, con amenaza, ¿no es cierto?, estaríamos frente a una figura de violación, ¿sí? Porque no importa la condición ni sexual, o sea, sea hombre o sea mujer, y no importa la edad, pero si hay violencia, estimado periodista, existe el caso de violación independientemente que sea hombre o mujer. ¿Desde su óptica esto es positivo, esta reforma? En cuanto a los adolescentes, sí, porque eso sería quitarnos la venda a los ojos, ¿no es cierto?, por cuanto efectivamente la naturaleza humana tiende a explorar tanto el hombre o la mujer, ¿no es cierto?, entonces, la Corte Constitucional lo que hizo fue sintonizarse con la realidad actual, no solo del país, sino a nivel mundial. Pero eso conlleva también a otro tipo de situación, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano, en el caso concreto, empiece con una campaña agresiva, ¿no es cierto?, de educación sexual a nuestros jóvenes, hombre y mujer. ¿Por qué? Para evitar precisamente lo que siempre se habla de los embarazos precoces o de los embarazos prematuros de personas menores de edad, porque eso realmente posibilitaría que la gente tome conciencia de que una relación sexual es una relación muy seria, entonces, a la par de que si efectivamente se legisla en beneficio de los jóvenes, también debe haber un proceso educativo. Pero también es importante analizar periodista esto, o sea, usted se va a dar cuenta que nuestra Corte Constitucional está dando y sigue dando derechos a los jóvenes, pero también, ¿por qué no se establece a la par obligaciones? Usted ve que la mayoría de mafias organizadas utilizan a menores de edad para cometer delitos horrendos, como asesinatos, como sicariatos, como violaciones, como tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque están conscientes que de acuerdo a nuestra legislación penal, los menores de 18 años son inimputables, es decir, a ellos no se les puede aplicar la disposición del Código Orgánico Integral Penal, pero sin embargo yo considero que un muchacho, un menor de 16 años, ya está plenamente consciente y capacitado de que tomar un arma de fuego y disparar, que tomar un cuchillo y clavarle una puñal al otro, obviamente le va a quitar la vida. Entonces, también a la par, un llamado a la Corte Constitucional, así como se otorga derechos, también se otorgan obligaciones, porque si no, esto va a seguir siendo definitivamente, como dice el pueblo ecuatoriano, una alcahuetería, porque los menores de edad saben que no pueden ser recluidos ni sancionados con las penas del Código Orgánico Integral Penal y son fácilmente tentados por esta mafia organizada.